Sex Mi cuerpo extraña a tu piel Y ese aroma que dejaste bien preinado Va a ser que quieras volverte lo va a hacer Derramaste tanto sudor en mi cama Fueron testigos la pared de la almohada Esos besos que en la oscuridad te daban Siempre respondí a todas tus llamadas Si otra cosa más tú me buscabas a mí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Echamos un polvo, echamos dos Tú eres mi diosa, yo soy tu dios Siguió en la noche y echamos tres Conmigo se te quito el estrés Mírame en la cara y dime qué ves Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no sé qué es, pero sé que sí Hay algo que me atrae de ti, de ti Por eso quiero verte y tenerte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Hace tiempo quería meterte como te lo metes el día Y hablándote malo mientras te venía Baby tengo cienes Pero chingando tú eres quien la tiene Trae una libra de cusco, canrol y la queme Me acuerdo de la otra vez Cuando te siento a la P5 tú te grabé Desde que me pegué Me clavo todos los culos que salen en la TV Pero tú te manturas Tú hiciste el culo, la teta y la cintura Contigo me voy a capela sin armadura Hágalo difícil y dime que sí Ya tú me conoces y a ti te metí El enarcha que enviaste ya lo vi Me gustó y lo repetí Te fuiste conmigo, sin miedo lo hicimos Nos devoramos, más nos comimos Llevo tres días en cotiberio contigo Llevo tres días venciendo el peligro Devorando te sigo y no voy a parar Llega sin partir y dejate llevar Se le moja ese tonto conmigo Y en su mismo cuarto la pongo a gritar Una nave espacial, no estoy pa' bucear Es algo especial, una baby social Nacca es demasiado, la saco pa' pasear Se quiere iniciar y no es artificial Le conocí chingamos el mismo día Jalamos tamiguisimo una olilla Desde el momento ahora estás crecida Pero yo fui quien rompí todas las averías Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame Dime cuando te vuelva a ver Pa' hacértelo como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame Dime cuando te vuelva a ver Pa' hacértelo como te lo hice Tanto te invito, te quito los vistos En cuanto conmigo tú no he visto De ese culo soy danito Que rico lo mueve, si el sitio es lo que me lleve escrito Y si tú tienes, yo quiero Vuelve pa' romperte ese grisco Todavía recuerdo tu ropa interior Cuando fumas los ojos te cambian de color En mi ropa de Sachi se quedó dolor Esta vez será mejor que la anterior De ese culo, de ese culo De ese culo, de ese culo Hear this, music Austin baby Maluma Díselo Luján Mambo Kicks Puerto Rico Díselo Luján Arcángel De la Ghetto Bad Bunny Jango Flow Y el Dirty Boy